Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste con el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mi Y te metiste así como... ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás? ¿Ya te mandó un mensaje en solterito? Sí, ya nos mandó un WhatsApp, ¿verdad? Simón, que va a tener una party hoy ¡Vámonos! Pues vámonos Pues vámonos RR ¿Qué onda, padre, padre? Bienvenidos a varias semanas que comienza a tomar para largo Hoy necesitamos el solterito Vamos a festejar toda la noche Salud, que sigan los males para ti ¡Eh, eh, llegaron las chicas! Todos los bailes donde se presenta Lo aclaman las morras, se prende la pista Se pone borracho, pero no hay problema Porque para todos hay vino y cerveza Que viva la fiesta y verá la tristeza Que abunden las morras, que el vino y cerveza Que toque la banda hasta que amanezca Que no te sorprende el dolor de cabeza El solterito ya llegó Agárrense muchachas porque ese soy yo El solterito ya llegó Y agárrense chiquititas Porque llegó preparación VIP Para bailarlas a todas Todos los bailes donde se presenta Lo aclaman las morras, se prende la pista Se pone borracho, pero no hay problema Porque para todos hay vino y cerveza Que viva la fiesta y verá la tristeza Que abunden las morras, que el vino y cerveza Que toque la banda hasta que amanezca Que no te sorprende el dolor de cabeza El solterito ya llegó Agárrense muchachas porque ese soy yo El solterito ya llegó Lo aceptan su pareja porque aquí estoy yo El solterito ya llegó Agárrense muchachas porque ese soy yo El solterito ya llegó Lo aceptan su pareja porque aquí estoy yo El solterito ya llegó, agárrense muchachos porque ese soy yo El solterito ya llegó, no suerte a su pareja porque aquí estoy yo El solterito ya llegó, agárrense muchachos porque ese soy yo El solterito ya llegó, no suerte a su pareja porque aquí estoy yo Música Esta noche tomaremos en el antro cervecita Esta noche tomaremos en el antro cervecita Y el que no quiera tomar, primero le van a dar Y el que no quiera tomar, primero le van a dar Cerveza o whisky Cerveza o whisky Cerveza o whisky Cerveza o whisky Tomaremos tequilita, tomaremos un champán Tomaremos tequilita, tomaremos un champán Y el que no quiera tomar, mira lo que le darán Y el que no quiera tomar, mira lo que le darán Cerveza o whisky Cerveza o whisky Cerveza o whisky Cerveza o whisky Tráiganse los biberones pa'l que no quiera tomar Tráiganse los biberones pa'l que no quiera tomar Su lechita le daremos pa'l que se ponga a chupar Su lechita le daremos pa'l que se ponga a chupar Cerveza o whisky Cerveza o whisky Cerveza o whisky Cerveza o whisky Bailaremos sin parar, tomaremos sin jugar Bailaremos sin parar, tomaremos sin jugar Cervecita y chicharrones es lo que nos va a tocar Cervecita y chicharrones es lo que nos va a tocar Cerveza o whisky Esta noche tomaremos en el antro cervecita Esta noche tomaremos en el antro cervecita Y el que no quiera tomar, liberón le van a dar Y el que no quiera tomar, liberón le van a dar Cerveza o whisky Cerveza o whisky Cerveza o whisky Cerveza o whisky Fruguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguguugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug ¿Qué? ¿Cuándo te fue en el viaje? Algo largo, pero a gusto Que bien, ¿y qué tal? Ah, mira, te presento a mi primo Muy bien Como te pago Todas las noches Todas las veces que me has hecho Tan feliz Tú te entregas Totalmente Que demuestras Que eres solo Para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito Estarte haciendo Sonreír No puedo ver Tu garita Destrojada Por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Te metiste completamente En mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste con el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Que hoy estoy solo para ti Y te metiste así como no queriendo Y te metiste muy adentro de mi corazón ¿Cómo te explico? Que necesito estar Te haciendo Sonreír No puedo ver Tu carita Destrojada Por el llanto y la tristeza Porque me ponía Porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste con el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Que hoy estoy solo para ti Y te metiste así como no queriendo A donde te hallaste hermoso y te volucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que yo sentí salvo las sin arriero Tu encuentro de ser en los caminos de la vida Y te has de la que ya tuve pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Y te quiero estar a donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duerme Tienes el sol con que se alumbra mi existir Tienes el agua con que se apaga mi ser Tienes el aire que suspiro pa' vivir Tienes la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho por olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y en el fondo de esa copa tú te burlas Como una risa que me mata el pensamiento Tienes el sol con que se alumbra mi existir Tienes el agua con que se apaga mi ser Tienes el aire que suspiro pa' vivir Quereré la tierra donde al fin descansaré Música Que difícil es la vida, para el chiste intercedumbre Y que peor se arregla desde cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron, visitas inesperadas Una se quedó conmigo, las otras rimas se bajaron Unas caras con asombros, las almas despiguradas Que la torre viene en camino, de seguro ya no tardará La esperanza se me abriva, pero la sangre me ha matado Música Preguntaba por mi espalda, pero nadie contestaba Música ¿Cómo pasaron los años? preguntaba a Pericante De la hora de contesto, no mandes que quedan cuatro Y que cómo se prepara, para dejar esta vida Si yo como pregó loco, y ya estaba de salida Dice gracias Natalino, pa curarme con salida La esperanza se quedaba, pero el tiempo se terminaba Música 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 Tómero la cama por minutos, que suelo por segundero Como una tierra entablada, ha pronto de perder el cuero El doctor ya está dejando, le va de miedo Ayer me va a senter lo que no tengo Pero cualquier momento, no es caso, no me arreglo Algo más quiero pedirme, no me quieren, no me quieren Por si ya no quiero murirme, es un taxi como este Siempre quiero arrepentirme Ya se me ha dado un papel Es tiempo de despedirme